Esta semana hemos visto de todo, hemos visto como la junta directiva se revelaba directamente contra Calzado y Egea, los ponían contra las cuerdas, el secretario general tuvo que dimitir, hizo esa entrevista nada más y nada menos en la sexta, que parecía que no podía elegir otra cadena, y luego el enrocamiento de Calzado para intentar salir, entre comillas, de forma digna. Pero detrás de todo esto, de toda esta maniobra, ¿cree que todo esto estaba preparado de antemano? Esa reacción de la señora Ayuso, lanzar a los afiliados a la calle, luego la reacción de los varones casi al unísono, porque estas cosas parece que salen de la nada, pero generalmente siempre hay una mano que mece la cuna, ¿no? Bueno, está usted absolutamente en lo cierto. Esta crisis larvada con Ayuso lleva seis meses como mínimo, desde que, digan lo que digan, Moncloa le pasó a Egea el famoso dossier del hermano, que creo que hay algo más también, pero no, como no he visto el dossier, y han aprovechado la amarga victoria en Castilla y León para abrir la caja de Pandora. Es cierto que este final abrupto y trágico, es decir, no sé si la gente sabe que después de esa magnífica intervención que tuvo ayer Casado en el pleno del Congreso, dramática, cuando se retira a su todavía despacho del jefe de la oposición en la primera planta del Congreso, rodeado de los últimos de Filipinas, es decir, de los tres que han seguido apoyándole, pues estalló en sollozos. Se puso a llorar, como Boabdil, y es producto de una tensión terrible. Casado es una buena persona, lo cual no sé si es el mejor ingrediente para dirigir unas mesnadas tan caínitas como las del Partido Popular, ¿no? Bueno, cuando se escriba la historia de estos días, que es historia por sí, porque nunca había ocurrido eso, ni siquiera en la época de la destitución de Jorge Vestringe, que parece que ha sido en el pliosceno, y la dimisión de Hernández Mancha, veremos quién está detrás, pero, digamos, para no elucubrar, sino para que dar datos, además usted, que es amante de la historia de España, ahí eso nos une, podemos ver, podemos titular con mucha justeza que Casado la hizo a ella y ella deshizo a Casado. Ese sería su titular.